Música Por el Jico Amor es lo que siento, amor es lo que siento Por el Jico Amor es lo que siento, amor es lo que siento Por el Jico Amor es lo que siento, amor es lo que siento No tengo yo salida, dos H's en mi vida Y no lo puedo yo negar Represento a la movida y nunca lo voy a dejar Esto es mi pasión, lo llevo de corazón Arriba, mano arriba, porque esto es Jico Por lo cual yo saco pecho Tu mala palabra, yo lo puedo para el techo Estoy insatisfecho por hacer lo que me gusta Cuando me miras mal, tú sí que me disgustas Yo demuestro mi talento Con el puño en alto, todo el movimiento Todo el movimiento Con el puño en alto, todo el movimiento Esta es mi cultura que siempre voy a amar Y de México nunca me voy a olvidar Esto es mi música que yo voy a expresar Ni la muerte ni nadie lo derribará Sigo haciendo rap hasta el final Esto es estilo, estilo original Estilo original Por el Jico Amor es lo que siento, amor es lo que siento Nadie es perfecto en esta vida, yo lo sé Critican, hablan mal de mí por ser un MC Que pasa, causa, no sabe respetar Esto es rap, así que ponte a escuchar Ni las malas vibras hay que ignorar Sigo adelante sin tropezar Critican como visto la maleta Yo resisto el Jico en mi heroísmo Tú eres un mongol, sufre de mongolismo Nadie es perfecto, hablas tú de mí y no miras tus defectos Sujeto, inecto, ya no haga más males Si a las finales todos somos iguales Sí, es ese jumping en el bestia record Amor es lo que siento Ya tú sabes loco Eduard Valverde en la producción Sandro Studio en la filmación Amor es lo que siento Amor es lo que siento En el 2012 Amor es lo que siento